Te puedo dar un par de tips de cómo mejorar y ya elegís la que más os guste. Podéis borrarlo entero. El 80% de la identidad digital que gestionamos ahora mismo es centralizada. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, como consumidores o usuarios digitales, lo que hacemos es ceder toda nuestra información para crear una identidad totalmente aislada que nos permita relacionarnos con un proveedor de servicios. Conlleva problemas. Del lado del usuario final, ¿cuáles son los problemas? Que pierdes totalmente el control sobre quién tiene acceso a tu información personal. Pero el problema realmente está en el lado de las empresas, porque las empresas empiezan a acumular información tan sensible de usuario que se están convirtiendo en centros muy atractivos para los hackers. Mi propuesta es eliminemos ese proceso. ¿Por qué tenemos que hacer esa verificación de la identidad una y otra vez desde cero con cada uno de los proveedores que hacemos? Hagámoslo una vez, hagámoslo bien, démosle esa identidad verificada al usuario y que luego el usuario la pueda compartir con proveedores. ¿Cómo se plantea? Bueno, pues invirtiendo radicalmente la arquitectura de autenticación, donde al final es el usuario final el que está en pleno control de una única identidad que puede utilizar para acceder a cualquier servicio. Aquí es donde blockchain entra en juego. Bueno, si eres capaz de dar un identificador único, global, de una forma que nadie controle, pero que todo el mundo confíe, que es la promesa de blockchain, entonces ya tienes la base, el hormigón básico para los cimientos de una identidad digital en internet. Creo que esto va a contribuir mucho a esa promesa europea al tratar de reducir fronteras. Por ejemplo, nosotros desde GATACA estamos colaborando con la Comisión Europea precisamente para definir estas especificaciones tecnológicas para implementar una identidad descentralizada en Europa. Al final esto es una implementación tecnológica con una experiencia de usuario brutal. Reducir a segundos la autenticación incluso de cero en procesos de onboarding en aquellos servicios que son muy sensibles, salud, finanzas, gobiernos, esos procesos de onboarding actuales que son terribles, de repente se pueden hacer en menos de un segundo. Nos parecerá súper obvio el poder entrar a un nuevo hospital en Hungría porque en medio de vacaciones escanear un código QR, decidir qué récords médicos voy a compartir junto con mi identidad y acceder al hospital como cualquier ciudadano de la esquina, vecino de toda la vida de ese hospital. Porque desde mi punto de vista la pregunta no es si las identidades descentralizadas van a ser una realidad, sino cuándo.